¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777. Bostonmedical.com.co A menos de dos meses del día de elecciones, las campañas estuvieron muy activas este fin de semana en busca del favor ciudadano. Un resumen de sus actividades en nuestra Comidilla Política Hora 13. El candidato a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, presentó su propuesta de salud para la ciudad. Un buen sistema de salud, el que queremos en Medellín, es uno que da atención oportuna a los que realmente lo necesitan. Desde los hogares, vamos a asignar las citas. No queremos ciudadanos mendigando servicios de salud. De la mano del expresidente Álvaro Uribe, el candidato a la gobernación de Antioquia recorrió el norte del Valle de Aburrá. Andrés, una de las cosas más importantes que usted le ha dicho a Antioquia es que usted quiere que a la vuelta de dos o tres años, todas las escuelas tengan un internet de calidad. El candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez, se reunió con indígenas y jóvenes. Además, suscribió un compromiso con animalistas para asegurar que en la ciudad no se volverán a hacer corridas de toros. En su recorrido por Fredonia, el candidato a la gobernación de Antioquia, Rodolfo Correa, renovó su propuesta de orden y progreso. Un profesor no roba, un profesor no mata, un profesor no arma grupos ilegales. Y enfrentó las tareas que no resuelven los candidatos con helicóptero o camioneta.